Sonido Cherokee, el compañero perfecto Cumbia, 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 cumbia sobre el llano Cumbia, 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 cumbia sobre el llano Cumbia, cumbia, cumbia sobre el llano Cumbia, cumbia, cumbia sobre el llano Cumbia, 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 cumbia sobre el llano Música Música Cumbia, 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 cumbia sobre el llano Cumbia, 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 cumbia sobre el llano Hugo Hernández, DJ, el compañero perfecto Música Cumbia, 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 cumbia sobre el llano Cumbia, cumbia, cumbia sobre el llano Cumbia, cumbia, cumbia sobre el llano ¡Gracias por ver! 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 Chambacú, Chambacú, mi lindo barrio querido. Chambacú, Chambacú, mi tierra que no la olvido. Chambacú, Chambacú, mi lindo barrio querido. Chambacú, Chambacú, mi tierra que no la olvido. Chambacú, Chambacú, Pumbia para mi tierra y cumbia para mi amor. Chambacú, Chambacú, Pumbia para mi tierra y cumbia para mi amor. Chambacú, Pumbia para mi tierra y cumbia para mi tierra y cumbia para mi tierra y cumbia para mi tierra. Chambacú, Chambacú, Pumbia para mi tierra y cumbia 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 para mi tierra. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!